Hola amigos, ¿cómo están? Estamos llegando al centro de la ciudad de Coatzacoalcos. Un poquito por acá, para que conozcan un poquito. Vamos a comer algo muy rico, a ver si probamos varias cosas. Acá adentro, miren. Estos son los famosos panuchos, de carne y de hongares. Estos son aquí de originarios, ¿no? Sí, sí, claro, símelo. ¿Tienes miedo? Sí. ¿Tienes miedo? ¿20? Claro. Bien preparado todo. Lo de aquí no es un aceite de coco. ¿Y qué también? Sí, de quinto. No es un aceite de coco. ¿Un aceite de coco? esta es la famosa horchata de coco muy diferente al agua de coco a la horchata de arroz hasta la crema de coco quizá la puedes encontrar aquí en la zamora famosísima pero un poquito de color por acá a ver si no nos regañan la banda pero hasta allá no está por aquí no está por aquí hemiciclo a independencia que se diga que se diga algo 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 de la tía esta es la bonita iglesia muy bonito muy moderna qué les parece y vamos por acá y vamos a probar algo muy rico qué tiene esta milita tengo filadelfia, pollo, choriqueso, jamón con queso, piña de filadelfia solo o con... sí, de filadelfia solo también uno de piña sí muchas gracias, hasta luego un saludo vamos a probar muy rico muy bueno muy bonito Más información www.youtube.com donde vamos ahora oye Koko vamos a buscar el mercado el mercado el mercado el mercado el mercado ¡Suscríbete! 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 Ya no le gustaban estos carros cuando estaba niño. A mi hija le encanta. Este hogar es muy famoso en la cena de fiesta. Si estaba pequeño, creo que existe en la cena de fiesta. ¡Buenas tardes! Yo te voy a buscar al mercado. O anda acá. Anda allá de Cortacual. ¿Cómo están los máganos? Los máganos son a 8 o a 3 por 20. ¿Están de una o una más? Sí. Es una bolsita. Así está bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Deliciosas. Así de delicioso. Cuatro bolitas de panecito. Cubierto con azúcar derretido y luego más azúcar rosita. Ya. Mmm. Para una mordida para que veas. Mmm. ¡Qué delicioso! Bueno. A ver qué más nos encontramos por aquí. Están muy de moda aquí en Cuatro. Estos sombreritos. Tienen bonita tela, pero no se antojan mucho. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Acuérdate. Con nosotros también contamos. Y aquí. Con mi caseta cristal. Estos taquitos. Estos taquitos son muy ricos. Bueno, señores. Ahora sí. Viene lo bueno. Termina el centro. Y justo esta vueltecita. ¿Qué ven? Es el mar, señores. Vamos para abajo. Ya que estos arbolitos no nos dejan ver. Todas estas manchas blancas que se ven ahí, no es pintura ¿Qué creen que sea? Un poquito de excremento, de pelica, no, mira Todas esas huellas, vamos acercándonos al mar para que vean, para que lo sientan, lo vuelan cierran los ojos, se imaginen están ahí, en el mar vamos a apresurarle al paso la capitanía, las escalaritas cruzamos, crucemos ¿Animamos? pues ya dijeron que sí huele mucho mar eso está enfrente es Villa Allende se llega por esas lanchitas como lo ven muy bonito tranquilo bueno amigos, esto ha sido todo en este segundo episodio donde vivimos un poco del centro de Coatzacoalcos comimos un poquito de todo un poquito nada más un poquito de la deliciosa gordura de aquí de Coatzacoalcos así que nos vemos pronto chao